Pedro Suárez, un acto que recuerda la figura y obra de este maestro de maestros y que es uno de los personajes más emblemáticos y recordados de este municipio culto, cuna de ilustres personajes como es Vallehermoso. Aceleramos esta noche también uno de los actos más emblemáticos de las fiestas lustrales de Vallehermoso, que llegan de manera extraordinaria 67 años después de haberse organizado la primera vez en el año 1955. Y lo hacemos al igual que otros eventos que se han venido desarrollando durante estos últimos días y los días venideros, gracias al esfuerzo, incluso al sacrificio de los hombres y mujeres que forman parte de la Comisión de Fiestas y del propio consistorio municipal. Por ello, a modo de reconocimiento, pido en este mismo momento el primer aplauso de la noche por ese gran trabajo. También quiero agradecer personalmente la invitación que me ha hecho el consistorio y la Comisión de Fiestas para poder estar esta noche con ustedes y poder hacer casi de maestro de ceremonias de este acto. Un festival, el de Pedro Suárez, que tuve la oportunidad de presentar en muchas ocasiones, incluyendo su primera edición. Por esas cosas de la vida, fue precisamente un año 2015, la última vez que estuve en un escenario y curiosamente presentando el mismo acto. Es verdad que años después estoy un poco más viejo, más gordo, más calvo, pero con una gran ilusión y, sobre todo, con un enorme agradecimiento por haberme dado esta oportunidad. Y damos comienzo, como digo, un acto que promete ser ameno y de gran calidad, máxime, teniendo en cuenta los dos grupos musicales que esta noche nos acompañarán. Pero antes rendiremos un sentido homenaje a un hombre bueno, inquieto, emprendedor, idealista para con su pueblo, dando ejemplo de moralidad, de ética, de bondad y solidaridad. Hablamos de don Genaro Morales, de Yayo. Pero, desde luego, no me corresponde a mí traer hasta aquí la semblanza del que también fue alcalde de este pueblo y consejero del Cabildo Insular de la Gomera, poco después de la llegada de la democracia a nuestro país. Por eso, vamos a dar paso a la proyección de un vídeo que nos acercará a su vida y a su obra. Nos traerá recuerdos y nos permitirá conocer la trayectoria de uno de esos hombres y mujeres de Vallehermoso que por sí mismo dejan huella. Pasamos al vídeo. Gracias. En una casa vieja de dos plantas, junto a la del poeta, nació el hijo de Genaro e Isabel. Fue a principios de 1928 cuando llegó el niño de los ojos azules, al que bautizaron con el nombre del padre, Genaro, o Yayo, como lo llamarían sus hermanos, Petra, Ramón, Luisa, Yaya y Emilia. Yayo creció en el palmar, jugando en los charcos del barranco, arrastrando por los caminos a la pequeña nena dentro de una caja de madera, ocupándose de los animales o acarreando leña para el horno de la panadería familiar. Bueno, de Vista los conocía, después nosotras amigas y ellos también, que eran amigos, pues nos hicimos de la pandilla, que salíamos juntos hasta después de casados, hasta que tuvimos a los niños chiquitos. Ya después todo mundo, cuando nos encontramos, hablábamos y como estábamos cerca, pues era fácil y hablar nada más, no recuerdo qué. Porque eran dos personas que no eran muy noveleras. Yo recuerdo de Yayo, cuando nosotras éramos pequeñitas, principalmente sus dos tiendas, primero la que tenía en la calle, en frente del callejón que subía para el palmar, y luego la que puso en Triana, que estaba además muy cerquita de nuestra casa. A mí la imagen que me viene de él, la primera es la tienda, él en su tienda, no era un hombre, cuando llegabas a lo mejor risueño o simpático, pero lo recuerdo con su cinta métrica colgada y no era risueño con los niños, pero sí muy amable. Y yo, por ejemplo, como sé que él tenía amistad con mis padres, siempre la niña de paca, y a lo mejor no me decía una gracia, pero me atendía muy bien. Y yo recuerdo ir a muchas cosas, pero sobre todo, como era pequeña, me mandaban a lo de los botones, había que forrar los botones y a esas pequeñas cosas, estábamos todo el día ahí con un hilo, un no sé qué. Y ya te digo, era curioso, porque no es que él llegara y él te tratara hiperamable, de entrada, a lo mejor ni te sonreía, pero luego tenía las conversaciones con nosotros que a los niños nos hacía sentir importantes, ¿no? Que antes a veces no se trataba a los niños así. Yo, pero yo de niña venía a, en el tipo de rey, venía siempre a darle la vueltita, y después venía para que, yo dando vueltitas allí, que estaban las muñecas, porque yo las tenía de trapo, y fue la que en aquel entonces había de cartón, y me regalaban una de cartón, no sé si es porque le daba la lata, porque estaba allí dando vueltas, para que me fuera. Incluso, muy considerado con los niños, porque yo me acuerdo que hasta nosotros a veces nos metíamos en la tienda jugando al esconder, y no nos echaba, sino que nos dejaba estar allí. Cuando yo me casé, pues encontrábamos trajes de novia, y cosas de cocina, y todas esas cosas, que era muy servicial, muy muy buena persona, cada mismo, muy agradable. Y bueno, una tienda bontera, lo más bonito del pueblo salía de ahí, las más bonitas telas, la ropa más bonita, te compraban un vestido en casa de Yayo, y triunfabas, claro, como si lo hubieras comprado, la mejor tienda de la calle del Castillo, no tenía nada de que mirar. Yo estuve trabajando lo que es Galerías Hogar, que entonces era un comercio que ellos pusieron ahí en la calle Mayor, que era sociedad con Manuel León y con él. Yo bajaba también para la tienda de Yayo, con mi hermana Nena, también con Flora Medina, con Lola Cordero, igual te pintaba un cuadro que te vendía a 20 metros de tela, que te vendía un traje de novia, que vendía botones, que luego iba a galerías y pedíamos jarrones, pedíamos zapatos, había librería, había perfumería. También quiero destacarlo en el mundo comercial de la emprendeduría, porque en aquellos tiempos donde la gente hizo su fortuna prácticamente, pues yendo a Venezuela y tal, hubieron personas como él, no fue el único, pero que hizo su fortuna o sacó a su familia adelante, pues aquí, sin salir del pueblo. Y es porque él, según me han dicho, comentó, eso no lo recuerdo, comenzó con una pequeña tienda aquí en la calle, luego puso su tienda grande en El Paso, pero que además tuvo otros comercios, creo que tuvo una concesionaria de coches, yo sí recuerdo una tienda pequeñita ahí en el callejón del Zapatero, que había antes, creo que aquel era de repuestos de coches, él fue copropietario de Galerías Hogar, que aquello aquí era como el Galerías Preciado, se fuera de aquí, era en Valhermoso, había de todo, y él también fue él, con el otro dueño, el que creó todo eso. Entonces yo pienso que es importante, y porque dio mucho trabajo, como ya hablas con cualquier joven de aquí, que sin salir de aquí tuvieron sus primeros empleos, en las tiendas y en los negocios que él creó. Cuando Pablo Fermín llegó a Valhermoso, en el año 1968, comenzó a conocer personas del pueblo, y a personas, especialmente a personas relevantes, que puedan facilitar su trabajo y funciones de sacerdote. Yayo era entonces una persona emprendedora, comerciante, y de importante prestigio social. Un día, Pablo Fermín visita a Yayo, en su comercio del paso, y a partir de ese momento, comienza una estrecha colaboración, y el cultivo de una gran amistad que han disfrutado. Y bueno, y un día vine a misa, y se me acercó un chico, y me dice, mira, el cura que sí puedes ir a la sacristía, que quiere hablar contigo. Y yo, fui. Y ahí me encontré, ahí hay, y a pausa, me dice, mira, es que yo quiero que tú seas la aquela de los lobatos. ¿La que de qué? La aquela de los lobatos. Yo nunca había oído hablar de Baden Howell, y de, bueno, de Boyd Howell, sí, la película americana que vendían galletitas y tal. Y, entonces, como que me calmó, y me dijo, no, mira, es que estamos arreglando la casa de los Mora de Triana, y queremos hacer como una especie de sitio donde la gente se pueda reunir, y entonces, esto, Don Pablo quiere basarlo en cosas de Boydhscaos, de los escados y tal, pero nosotros lo que pretendemos es un grupo donde la gente se reúna, y hagamos cosas, y que hay juventud, y aquí no hay ningún sitio de reunión y tal, bueno, yo aquello lo entendí como un poco más, y bueno, me abrí a investigar qué era aquello. Y bueno, pues, entonces me uní al grupo, y ahí descubrí, pues, un personaje completamente diferente al que estaba detrás de la tienda, a un hombre con dotes organizativas, muchas dotes de organizativas, Pablo era fácil estando a la sombra de Pablo, que era un volcán, exactamente, pues a Pablo imaginaba, y a ello lo llevaba a la realidad, lo ponía en factible, y además, pero aparte de eso, también era una persona que tenía muchas iniciativas, mucha creatividad, o sea, te sorprendía el personaje de verlo detrás de la tienda y tal, era una persona seria. Pablo Fermín, como yayo, dos personas inteligentes, cultas, de extraordinarias cualidades humanas, dinámicas, cada uno con sus especificidades y formas de ser, ambos jóvenes, y con energías en aquellos tiempos, con vigor, y muchas ganas de cambiar el estado de las primeras, situaciones sociales, que en aquel momento, se vivía bien, y observaba el mundo. Nos fuimos al hierro, de excursión, con los chicos, al monte, sin material de acampada, Beltrán cargaba a los chicos, cargaba el agua, cargaba no sé qué, y una noche, en medio de aquel pinar, pues, nos decidimos, José Daria y yo, hacer la comida, porque no teníamos donde comer, y entonces hicimos, pues una comida de salir del paso, unas pastillas de cabecre, unos caldo, unas papas, unos cortaditos, una especie de rancho canario, sin nada, sino con agua, y tal, no, yo no, él era especial para comer, y decía, no, bueno, yo ya buscaré otra cosa, por ahí hay unas almendritas, unos hijos, y unas mujeres, esas cosas no las como, y bueno, cuando el frío apretó, y el potaje estuvo hecho, se sirvió el primer plato, se lo comió, repitió, y cuando iba a Carmino del Tercero, me dice uno de los chicos, que no recuerdo bien, ¿no? Con menos malquería, yo no le gustaba, sino no comemos. Yayo, que había acompañado a liderar, y refundar el grupo Scout, a finales de los 60, se muestra constantemente preocupado, por el futuro de un vallermoso, que había entrado en crisis, con cada vez menos aspiraciones económicas, y tendente a la despoblación, así lo recogía, en sus cuadernos personales, en los que el futuro de un pueblo, que servía como vivero, para una juventud, que estaba predestinada a migrar, el abastecimiento de aguas, de los barrios y pueblos, de la zona alta del municipio, o la situación económica y cultural, eran sus preocupaciones fundamentales, ante el futuro incierto, que se estaba labrando, para los jóvenes y niños de la época, a lo largo de estos años, aparece involucrado, en el equipo de personas, que gestionaba la sociedad Centro La Unión, fundando la asociación, de padres de familia Agana, o promoviendo la creación, de la delegación de Cruz Roja, con la ansiada primera ambulancia, para el municipio, además se involucra, en la organización, de diferentes eventos culturales, como los primeros festivales, de la canción, algunas ediciones, de las fiestas de San Juan, y de las fiestas lustrales. Montones de cosas, que cuando llegaban las fiestas, había que hacer, organizar, y hacer decoraciones, y uno siempre estaba, pues, alcanzándole cosas, y viendo cómo se movía, tenían unas cualidades enormes, y lo mejor que recuerdo de él, o lo más que recuerdo de él, fue un escenario que hizo, un festival de la canción, abajo en el cine, donde hizo un tambor enorme, por donde pasaban los artistas, y unas chácaras, la verdad que, no tengo fotografías en mi casa, porque es un recuerdo que me llena mucho, de todo lo que hizo. Y cuando hacíamos las alfombras del Corpo, que eso era una maravilla, como él diseñaba en el suelo, en Santiago, con tizar, los dibujos, los materiales, yo recuerdo un año de Corpo, que hicimos una alfombra tan grande, con un Cristo, y recuerdo que ya yo me puso a mí, con unas pinzas de depilar, a bordear lo que era el pelo del Cristo, o sea, era un artista. En el Corpo, sí, el Corpo estaba en todas, en todas las alfombras, eso sí, pero en casi todas, mientras él pudo, mientras ya yo pudo, ahí estaba, y le iría a traer la tierra, y todo eso, sí, hacíamos tenderetes, y después arriba, llevábamos un paseo, un sanconcho, suelas alfabrelas, ahí, y jugaba él, y después, todos ayudaban. En él participaban las más bonitas, las más bonitas, eran las de la iglesia, y la del paso, Yayo, o la de Triana, Yayo siempre estaba en una de esas tres alfombras, la mejor alfombra, era la que dirigía él, con la gente mayor, los más juanajitos, la gente pequeña, bueno, pues hacíamos alfombritas por ahí, pero las alfombras, de verdad, que impresionaban, las hacía Yayo. Yo me emociono de aquellas elecciones, donde Yayo ganó, y fue impresionante, además, una persona muy querida, proporcionaba ese equilibrio, y él se llevaba con unos y con otros, entonces, en épocas de la transición, lo que es en el pueblo, pudo hacer una transición. Debíamos tener un sitio, donde reunirnos, para, decir, una casa, y decir, Daniel, si ustedes quieren ir arriba, y después se sentaron hasta en el patio, porque teníamos allí una mesa redonda, y decir, Yayo, pues mira que viene, la mesa redonda. Una cosa muy especial para nosotros, la familia, que siempre recordaremos, y que siempre le agradeceremos, es que, estando él de alcalde, la corporación municipal, decidió, por unanimidad, darle a mi padre, el título de hijo adoptivo de Valladolid, porque mi padre era Homero, pero es mi igual, y entonces, lo nombraron, y no adopté. Que cuando no se hablaba de paridad, ya él, tenía anotadas, apuntadas, llamó, tocó, seguía, a un par de, de mujeres, que tenía, destacaban un poquito en el pueblo, para que fueran en su lista, les robo, para que fueran con él, y recuerdo, que él tenía muy buena relación, con la gente de Macayo, bueno, como si lo estuviera viendo, con la gente de otros barrios, y de ahí, pues se concibió, lo que se concibió, que se le votara en masa, y que fuera, un gran alcalde, la pena, que por sus circunstancias personales, lo votó un poco tiempo en el puesto, pero fue un alcalde muy querido, un alcalde deseado, un alcalde que hacía falta en el pueblo. Ya durante la última etapa de su vida, forma parte indispensable, del club de mayores VH. Bueno, el club de la tercera edad, eso es, todo, porque él, se respetaba, tenía el club muy, siempre en eso, ahí es, es verdad, también nos enseñaba un montón de cosas, hicimos una obra. Y los momentos que vivimos abajo, en el club de la tercera edad, que fue el secretario, también lo pasamos bien, porque le gustaban las cosas muy bien hechas. Pero en los tiempos de edad, aquello era un club, que los jóvenes queríamos estar en ese club, se hacía de todo, se hacía un viaje, se movía. Él hacía los eventos y todo, pero él no se quedaba, él los hacía para que la gente disfrutara, porque él no estaba bucareño, es casualidad que algún día estaba, pero no estaba nunca. Yo pienso que él donde se metía, lo incentivaba, una por sus ideas y su creatividad, y otra porque la gente le seguía, era un líder. Yayo fue autoridacta en la escritura de prosa y de poesía. Algunos textos, en periódicos regionales o en publicaciones locales, como los poetas del Valle, así lo atestiguan. De la misma forma, se inicia casi sin darse cuenta, en la pintura, el dibujo y la escultura. Durante el momento de mayor auge de Radio Vallehermoso, se acompañó de algunos amigos con dotes de oratoria, para, a vista de pájaro, invitar a sus oyentes a recorrer las historias y anécdotas que habían acontecido en Vallehermoso a principios y mediados del siglo XX. Desde hace muchos años, ha sido la fiesta reina de Vallehermoso. No en balde, es el patrón del pueblo. El 24 de junio, junto con la Navidad en este pueblo, se ha celebrado desde siempre, a lo grande. Haremos esta tarde un recorrido por la historia de este día, y sacaremos a relucir cosas, y hechos, que harán que nuestros radioagentes, lleguen a dudar, que ocurrieron. Yo si tuviera que decirlo en pocas palabras, diría que Yayo es un genio, y para mí es uno de los genios de este pueblo, de Vallehermoso. Si hubiera nacido en otro lugar, en otra época, quizás fuera, yo qué sé, Dalí, Leonardo, David y tal, para nosotros es Yayo, y a lo mejor no le dimos la importancia que tiene. Me alegro de este homenaje, porque, por bonito que salga, que lo sé, siempre será poco para lo que era contribuido a este pueblo. Pienso que es de las personas excepcionales, que nacen cada tantísimos años, y que son pocas. Un artista, con muchas facetas de la vida, muy inteligente, pero, por encima de todo, muy buena persona. Es que aquí nos ha llevado bien con él. De agradable, de cariñoso, y de simpático, que era siempre. Atento, procurando que no le faltara nada a nadie. O sea que, todos los recuerdos que tengo de él, son muy buenos, muy positivos, y me alegro muchísimo, de que le vayan a hacer este homenaje, porque creo que es muy merecido. Este homenaje, pretende reconocer la labor de alguien, que vivió y amó a su pueblo y a su gente. Pero también, a quienes estuvieron a su lado, haciendo posible que Vallehermoso, hoy se pueda sentir orgulloso, de su pasado económico, social y cultural. A Nena Ramis, con quien compartió la vida, durante casi 90 años. A Manuel León, Matías Morales, Manuel Sánchez, Emilio Martín, Domingo León, Benito Plasencia, Marcos Ramos, Manuel Morales, Servando Correa, Manuel Hernández, Domingo Prieto, Francisco Rodríguez, Ramón Morales, Juan Cabrera, Pablo Fermín, Domingo Santos, Ruperto Marichal, Carlos Mende, Manuel Herrera, Daniel Padrón, Lorenzo Sierra, Manuel Vera, Sebastián Amaro, Nereida Fernández, Isaura Medina, Eustaquio Ventura, Daniel Ramos, y a cuantas personas estuvieron a su lado, comprometidos y comprometidas, en hacer de Vallehermoso un pueblo oculto, unido y consciente de que la cultura es condición indispensable para la libertad. Música, ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos y a todas. La verdad es que este homenaje a Yayo pone a uno la piel de gallina, sobre todo porque yo conocí a Yayo, estuve en su tienda y por muchas razones que después ilustraré, también haré alguna mención, alguna anécdota que se le viene a uno a la mente de cuando uno era estudiante en ese colegio público mixto de Vallehermosa. Pero quería antes de empezar con lo que es el homenaje, porque también tiene una relación directa, íntima, más bien por sus descendientes, que es que teníamos guardada una sorpresa. Tenemos una guardada una sorpresa que la hemos llevado hasta este evento de manera intencionada para que de alguna manera todos los vecinos y vecinas puedan tener ese tan ansiado programa de las lustrales. Es una pieza de diseño elaborada, además, por un descendiente de Yayo, al cual le doy su mérito por el trabajo y el desempeño y compromiso que ha tenido en este tiempo con las lustrales, y sobre todo por ese trabajo que al final ya lo tenemos aquí. Este es el programa de las lustrales. Está dentro de esta cajita y se las iremos entregando a cada uno de ustedes. Será uno por familia, porque evidentemente no hemos hecho millones de programas. Intentaremos que todos los vecinos y vecinas tengan esta pieza de museo para estas lustrales extraordinarias del reencuentro. Y que además, en este formato y de esta manera tan exquisita, se puedan llevar para su casa y puedan tener en un lugar muy recóndito de esas memorias y esos recuerdos para esos momentos especiales que siempre pasan una vez por la vida. Así que, gracias, Aarón, por el trabajo, el esmero y el diseño de esta gran obra de arte, que es este programa de las lustrales extraordinarias y de reencuentro. Gracias. Bueno, estamos hablando del Festival Pedro Suárez. Y permítame que en este comienzo de este festival le dé a sus familiares, a los familiares de Pedro Suárez, el agradecimiento por estar siempre aquí cumpliendo, como no puede ser de otra manera en este momento tan entrañable. Jorge, familia, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Queridos vecinos y vecinas, permítanme, en primer lugar, dar un afectuoso saludo a los familiares homenajeados, como acabo de hacer, de Pedro Suárez, y a los familiares de Genaro Morales, y a los familiares de Genaro Morales, Yayo, por la familiaridad del pueblo y porque estamos muy cerca del comercio que fue parado obligatoria para todos en Bahía Hermosa. Me refería a él, como Yayo. En este año de fiestas lustrales extraordinarias, celebramos el 20 aniversario del Festival Cultural Pedro Suárez. Recuerdo aquel viejo tango que cantaba Gardel y que decía algo así como 20 años no es nada. Y tenía razón, 20 años después del festival siguen siendo fresco, vivo y recuperando la memoria de Bahía Hermosa. Hoy homenajeamos a Yayo, quien ha sido una de esas personalidades inolvidables de nuestro pueblo, como sí se ha visto en el vídeo que hemos elaborado. Además, fue testigo vivo de la evolución de nuestro pueblo. En 91 años de vida, salvando un breve periodo que vivió siempre en Bahía Hermosa, nadie como él podría darnos hoy la razón de lo que entendemos como la llegada del progreso al municipio. Y sin embargo, a él le debemos muchas cosas, puesto que no hay mayor lección de vida que su humildad. Entrega pasión y compromiso con sus vecinos y con el pueblo que le vio nacer en el Palmar. Y además, en sus generaciones se ve que sigue estando en vena. Yayo hizo muchas cosas y todas bien. Fue agricultor, carpintero, panadero, jabonero, tendero y padre de cuatro hijos que son dignos sucesores de su pasión. Lucha, entrega y compromiso y a quienes envío un afectuoso saludo. A lo largo de su vida, que dedicó casi en su totalidad a las labores comerciales con diferentes negocios en el casco del municipio, participará de la vida social y cultural del pueblo, protagonizando, liderando y acompañando muchas de las iniciativas asociativas que se desarrollan entre los años 60 y finales del siglo XX. Como vimos en el vídeo que hemos ilustrado. El grupo de scout, la Asociación de Padres y Madres de Familia, la Cruz Roja Española, Radio Vallehermoso, el Club de Mayores Vallehermoso, fueron algunos de esos espacios en los que Yayo ocupó un papel fundamental. En relación a las fiestas lustrales, asumió en las convocatorias del 70, 1970, 75 y 80, las funciones de coordinación de algunos de sus eventos más importantes, así como la elaboración de escenografías tan recordadas como los órganos en la Plaza de la Iglesia, las chácaras y el tambor para el Festival de la Canción en el Cine de Vega Mora, o en las fiestas de San Juan de 1969, con la recreación de la Torre del Conde y el resto de espacios para la representación teatral que recordaba el pacto entre castellanos y primitivos gomeros. Nada más y nada menos. Yayo fue alcalde del municipio entre los años 1983 y 1985 y consejero del Cabildo de La Gomera, tuvo un papel importante como catalizador del impulso asociativo importante en el municipio de Vallehermoso de final del siglo pasado y al menos, mientras la salud se lo permitió, fue partícipe de actividades que no perseguían otro fin que aunar a las personas para la creación de lugares de ocio y disfrute. Fíjese, compartido, sabedor de que la cultura y el arte y la música eran las únicas armas para mantener a un pueblo libre y feliz, pero sobre todo unido. Pero a él también le debemos la adquisición cuando fue alcalde del taller de empaquetado que hoy es el símbolo de la cultura de Vallehermoso, la casa de la cultura de Pedro García Cabrera. Vecino con él del Palmar es el mejor legado que podría habernos dejado. Hoy somos el pueblo de la cultura y él fue uno de sus impulsores. Yayo también fue poeta y le gustaban las décimas y los versos y pudimos en marzo presentar el libro que su hijo Carmelo recopiló y que tan buena acogida ha tenido y que ha servido también para dejar por escrito esa memoria que de otra manera quizás se hubiera perdido con la de tantos otros escritores y poetas populares. Si el festival de Pedro Suárez es cultura y tradición, Yayo es un auténtico ejemplo de un verdadero significado. Hoy mantenemos vivo su recuerdo y este homenaje acompañado de la música de los grupos que van a acompañarnos ahora La Parranda Chigadaya Achamán va por él. Yo quería despedirme con la anécdota que a todos nos ilustra la memoria y el recuerdo cuando conocemos a estas personas que han significado tanto para este pueblo como para sus vidas y para sus familiares. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Colegio Público Mixto de Vallehermoso que era como se llamaba antes y habíamos muchos niños. Me acuerdo que además solo del Carmen bajábamos tres micros, como se llamaba antes, los micros. Cuando antes se decía lo que vivíamos en la zona de los barrios, decíamos vamos para la calle. Aquí se llamaba la calle. Y bajábamos a la calle y entonces cuando llegaba el comienzo del curso nos decían tienes que ir a casa Yayo para reservar los libros. Entonces teníamos que ir todos a peregrinaje a casa Yayo para pedir los libros para tener los libros de sexto de GB, séptimo de GB porque antes era la GB y entonces pues todos teníamos. Pero es que además cuando empezábamos el curso teníamos que comprarnos ropa nueva y teníamos que ir a Yayo a comprar la ropa nueva. Pero además teníamos que darle la ropa porque los pantalones a todos nos venían a la calle. Entonces Yayo era como el repertorio de todos esos momentos en los que teníamos que ser como niños. Un poco parte de su vida también porque al final todos pasamos por ahí por una cosa o por otra. Y tenía muchos recuerdos de esos momentos que era cuando aquí había mucha juventud. El colegio estaba de todos los barrios. Vallehermoso era un... En el colegio teníamos la vivencia de un pueblo muy unido. Y desde luego que en esos comercios de aquel momento teníamos todos recuerdos inolvidables. Y la verdad que con Yayo tuvimos muchas anécdotas de todo tipo. Cuando pasaban y teníamos que pedir los libros y no llegaban porque, claro, él tenía que pedirlos también. No es que los libros los hiciera él. Entonces, claro, teníamos ahí que ya llegaban, empezaban las clases y nosotros todavía esperando por el libro de matemáticas o por el libro de lenguaje. Pero al final todo se quedaba en ese momento tan singular que siempre nos da las vivencias del día a día con personas que al final se representan por sí solas. Y en el caso de Yayo, pues qué decir. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido alguna vez alguna relación con él, por un lado o por otro. En diferentes etapas de nuestra vida. Y en mi caso, pues la que me toca. Y por eso quería hacer y extensiva esta anécdota tan singular pero tan personal que he tenido en esos momentos y en esa casa Yayo que siempre recordamos todos. Por el que además tenía un estilo propio. No era una tienda como hoy que vamos a esos que son diseños de interiores y demás. Sino era una tienda propia. Que siempre te quedaba esa satisfacción de decir, ahí está lo que estoy buscando. Bueno, yo ya para despedir y seguir con el homenaje, darle muchas gracias a todos y a todas. Creo que Yayo se lo merece. Es un ilustre de nuestro pueblo y seguiremos apostando por todas aquellas personas que siempre están en nuestros corazones. Que siempre han llenado nuestra historia y que desde luego siempre tienen ese vínculo con Vallehermoso para unir el pueblo y para hacerlo mejor. Y cada día con más compromiso entre todos se conseguirá. Por eso con estas lustrales, viva Yayo y viva las lustrales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias. 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 Gracias al ayuntamiento, señor alcalde y autoridades, gracias a ustedes, gracias a los unidos y no sé, gracias a la gente de allá también. La siguiente canción es Noche de San Juan y dice así. Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras, eco de la caracola, rodando por la ladera. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, pero hay quemador la escoba que barría en el pará. Te duras los peladitos, bajo las camas de echar, los que eres de tu novio, los que eres de tu novio, los duras no te dirán. Luego al fuego derretido, en el agua lo echarás, con la figura que por ver, con la figura que por ver, lo que ha de ser te dirás. Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras, eco de la caracola, rodando por la ladera. La bruja por esta noche no tendrá en qué caballar, que le quemaron la escoba que barría en el pará. Alborada mañanera, en la noche de San Juan, bosque canta tempranera. Porque canta tempranera, a tu amor lo alumbrará. En el agua del estanque, temprano te ha de mirar. Si el agua estuviera turbia, si el agua estuviera turbia, un año no vivirá. Santa niña saltadera, fuego del señor San Juan. La que no se salte el fuego, soltera se quedará. La que no se salte el fuego, soltera se quedará. La que no se salte el fuego, soltera se quedará. A cuando se salte el fuego, soltera se quedará. Gracias. Estaba mirando el repertorio porque ni lo sabemos. Esta canción es un homenaje a la isla de La Palma por el volcán Aunque fue en Timanfaya, en Lanzarote, pero Lo pasamos para La Palma Dice así De la entraña de la tierra Brodó la lengua del diablo Acosando como ciegas Al gente héroe asustado Corrió la mancha de fuego En persecución salvaje Sembrando el honor y el miedo De todos los habitantes Vomitaba en la sescoria Del infierno mal nacido Mientras los pueblos entonan Socorro de esto aburrido Tan una pena sin viento Ocultaban los trigales Que aún estaban presiendo Para mitigar el hambre Corre que viene el diablo De Timanfaya Puye que si se enfada Será peor Deja que siga suelto Sobre la lava Piensa que la distancia Será mejor Corre que viene el diablo De Timanfaya Puye que si se enfada Será peor Deja que siga suelto Sobre la lava Piensa que la distancia Será mejor Piensa que la distancia Será mejor Cortando las ilusiones De pueblos llenos de vidas Lo que eran granos y flores Fueron miseria y ceniza Y se vieron procesiones Que buscaban las alturas Donde no llegara el diablo Por sus cuentas de aburra Se quemaron los pajeros Los alquibes engullía Los animales moría Envueltos en desespero De pingrafa mancha blanca De jareta tremesana Desde marzo a masita Se cubrió todo de lava Puye que viene el diablo De Timanfaya Puye que si se enfada Será peor Deja que siga suelto Sobre la lava Piensa que la distancia Será mejor Puye que viene el diablo De Timanfaya Puye que si se enfada Será peor Deja que siga suelto Sobre la lava Piensa que la distancia Será mejor Piensa que la distancia Será mejor Ahora vamos a hacer un brindis Por Canarias y por todos ustedes La canción se llama Brindemos Que casualidad Vamos Vamos Señores quiero brindar Por los años que han pasado, por las coplas que he cantado y las que faltan por cantar, parece que fuera ayer. Me ha pasado tanta vida, tanta música sentida, tantas risas compartidas, rayando el amanecer. Quiero brindar con el timbre y alegrar todas mis horas, con la guitarra sonora y armoniosa melodía. Por las coplas las morías y por las risas tan simples, trinan todas las angurrias, el contrabajo resuena y ahora crean los laudes. Acentuando una pena. 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 El siguiente tema es para un homenaje también a Goyo ¿Eh? Goyo, ¿qué diría yo? Vale, es un tema que lo hemos arreglado metiendo unos versos en medio Disculpen que yo soy de la villa Quisiera ser vaya hermoso Como el sol de la mañana Y darte un calido beso Que la plaza está criada Besa el palmar florido Mi lucerito del alba Ay, rinconcito querido ¿Cómo te llevo en el alma? Atlántico paraje, felizmente jugaste con la luz creada Una mente especial desde la nada Que hará tu terrible forma ingente Unos días Dios tranquilamente Junto al mar fijará tu morada Cortó la roca en forma acantilada Y el mar te recibió solamente A los pies del roquecano Hay poemas de Atalaya Y la luna y el mar se conjuran Y la tierra temblorosa Celosa del océano Intenta unirse al cielo Gomera, monumento al mar yo te prefiero Donde la gracia palmera Entre los besares canta Hay hermoso en rosa blanca Que perfuma la gobera Que perfuma la gobera Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van A los pies del roquecano Y no puedo sollozar 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 En el mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por toquera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Qué lejos estás de mí! Te he buscado por toquera que yo voy y no te puedo hallar. De mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Te he buscado por toquera que yo voy y no te puedo hallar. De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí, de mí. En el momento que más te amaba, te idolatraba, te sentía toda mía. Tus pretensiones yo complacía, no escatimaba en cada cosa que pedía. A todas estas, tú me engañabas, sin saber, con otro hombre te veías. Estaba ciego, en ti, creía, porque mataste este amor que yo sentía. Yo te entregaba el corazón. Tú me engañabas, sin razón, sin la menor preocupación me destruía. A todas estas, tú me engañabas, y sin saber, con otro hombre te veías. Estaba ciego, estaba ciego, en ti, creía, porque mataste este amor que yo sentía. Yo te entregaba el corazón. Tú me engañabas, sin razón, sin la menor preocupación me destruía. En el momento que más te amaba, tú me engañabas. En el momento que más te amaba, tú me engañabas. En el momento que más te amaba, tú me engañabas. En el momento que más te amaba, tú me engañabas. En el momento que más te amaba, tú me engañaste, corazón, tú me engañabas. No, 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 tú escatimabas en cada cosa que pedías. A todas estas, tú, tú, tú me engañabas.